Esta mañana mi objetivo es instarte a honrar a los ancianos. Iba manejando hace unos días y observé una escena que me entristeció mucho. Unos jóvenes iban en su auto desesperados por un anciano que manejaba lentamente frente a ellos. El conductor maniobró para pasar al anciano por un costado y al emparejarse los carros le gritaban y le hacían señas obscenas y hasta lo imitaban en forma de burla. De inmediato el pensamiento que entró a mi mente fue bueno estos jóvenes no querrán llegar a la vejez. Yo soy del pensamiento que debes respetar lo que deseas obtener. Nunca atraerás a tu vida ni a las personas ni a las cosas que deshonras. La Biblia versión Reina Valera dice en Levítico 19 versículo 32 delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Me encanta esa última frase yo Jehová. Es como si Dios pusiera su firma sobre este mandato. La forma en que tratamos a nuestros ancianos es una prueba de fe. Costumbres de respeto y deferencia a las personas mayores de edad tienen sus raíces en Dios y el temor de Dios. Y la pérdida de estas prácticas están directamente relacionadas con un pequeño punto de vista de Dios y la contemporánea falta de familiaridad con la idea del temor de Dios. Debemos entonces aprender a temer al Señor en humildad y fe y luego hagamos que esa humildad y fe se demuestren en forma de respeto y honra para las personas que han llevado la imagen de Dios ya por mucho tiempo aquí en la tierra. Ponte de pie delante de las canas y honra el rostro del anciano.